Las acciones de los bancos mexicanos se desplomaron este jueves en la Bolsa Mexicana de Valores tras conocerse la iniciativa de Morena para reducir y prohibir a las instituciones financieras el cobro a sus clientes de comisiones por algunos servicios. Los títulos del grupo financiero Banorte, que opera el segundo banco más grande del país, se hundieron 11.90% a 106.94 pesos, su mayor caída diaria desde marzo de 2009, mientras que los de la unidad local del español Santander perdieron 8.12% a 25.90 pesos. El proyecto cita un alarmante y excesivo abuso de comisiones bancarias en perjuicio de los mexicanos, y propone prohibir el cobro de comisiones por transferencias interbancarias y disposición de efectivo, entre otros servicios. Lee también, busca Morena en el Senado que bancos no cobren comisiones También busca que los reguladores establezcan esquemas para reducir anualmente el cobro de comisiones por retiro y consulta de saldo. Analistas y expertos del sector dijeron que de prosperar, el plan sería un duro golpe para los bancos toda vez que las comisiones representan una destacada aportación a sus utilidades. La preocupación de los inversionistas extranjeros es que las decisiones por decreto como los salarios, y las comisiones de los bancos no funcionan. El mercado debe autorregularse, comentó un administrador de portafolios de un banco canadiense que pidió omitir su nombre. El descenso arrastró al Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, de la BMW, que cayó más de 6% pero recortó su pérdida a 5.67% poco, antes del cierre, su peor caída en más de 7 años. Si bien no es una medida mala para la población, definitivamente se trata de cambios radicales que espantan a los inversionistas, dijo por su parte Gerardo Kovka, analista de la consultoría de Metanálisis. ¡Suscríbete al canal!